Hola, buenas tardes. Para nosotros vamos a preparar un muerto del musical más conocido nuevo, que es el de Mika. Se supone que ella es Linda, que es la bruja del oeste del mago de oso. En el cual se conocen ellas dos, pero hay un descontento y una incomodidad porque ninguno de los dos quiere estar como compañero del cuerpo de uno de los dos. Entonces, al principio se caen mal. Al principio, no a la hora cuando ellos se caen muy mal. Ellos dos, ya después, conforme va haciendo la obra, se vuelvan amigas o se van a hacer más. Entonces, para ustedes fue difícil. ¿Cuál es el momento de la不用 traición? WWW ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!